Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estamos con un resumen del día 4 de los test de pretemporada 2015 de Fórmula 1 disputados en Jerez de la Frontera. Bueno, como ustedes saben, ayer fue el último día de prueba en Jerez de la Frontera de la pretemporada 2015. Como sabemos, Kimi Raikkonen, el finlandés del equipo Ferrari, fue el líder de la tanda. Así que, como todos sabemos, los motores Ferrari están causando sensación en los entrenamientos, en los test de pretemporada. Seguramente Ferrari podría volver a tener mejores resultados después de 6 años. Y bueno, como sabemos, tal cual les dije, Kimi Raikkonen fue el más rápido en el cuarto y último día en Jerez de la Frontera de la pretemporada de la Fórmula 1. Y bueno, según lo que dice aquí, Kimi Raikkonen dio más de 100 vueltas con su nuevo Ferrari SF15TE y además, por ejemplo, por ejemplo, a ver, Marcus Ericsson dio, el sueco de Sauber dio 112 giros, 112 vueltas ha dado Marcus Ericsson, por ejemplo, por ejemplo, los que tuvieron problemas fueron Daniel Viatt y Romain Grosjan. Y también el equipo McLaren tuvo problemas. Y bueno, y Luis Hamilton, por ejemplo, dio 117 vueltas, es el que más vueltas ha dado el actual campeón de la Fórmula 1. Eso es lo que según lo que dice esta noticia. Y bueno, muchas felicitaciones a Ferrari como equipo y como proveedor de motores por todas las grandes actuaciones que ha dado. Seguramente van a van a ser ganadores en este este año. Seguramente van a mejorar sus resultados después de seis años. Recordemos que Sebastián Fettel lideró los dos, las dos primeras tandas en Jerez de la Frontera. Después fue Felipe Nacer y ahora fue Kimi Raikkonen que lo que dio ayer, hizo ayer su primer test con, uno de sus primeros test con Ferrari. Y bueno, y los próximos días los autos van a empezar a rodar en Barcelona, en el circuito de Cataluña. y espero que Ferrari esté mucho mejor en esta, en eso, en ese circuito. Bueno, eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, cambie fuera. Tienes que empieza. la...